Muy bien, ya estamos aquí en vivo con el Secretario de Seguridad, Alberto De Kunta, que muy amablemente ha accedido a esta nota en vivo, a estar con nosotros en nuestro estudio. Obviamente, le súper agradecemos. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Me habían invitado, pero se fue postergando. Exacto, exacto. Pero bueno, no importa, lo logramos, estamos acá. Y bueno, es un momento no menos importante, de verdad, para todos los argentinos. Y lo que primero queríamos preguntarle es, ¿cuánto hace que asumió como Secretario de Seguridad? Bueno, estoy acá desde el 30 de octubre del año pasado, o sea que este 30 se van a cumplir 7 meses mediante. Así que estamos trabajando. Bueno, justamente de eso queremos hablar, ¿no? De cómo se han trabajado estos meses, qué cosas se han podido llevar a cabo desde su gestión, qué controles, sobre todo esto, ¿no?, que han sucedido, que fueron los más, que resonaron más sobre todo en nuestra ciudad, estos robos, que, bueno, que lamentablemente han sufrido familias de nuestra ciudad. Sí, bueno, desde la Secretaría se hacen diversas gestiones que por ahí no son visibilizadas. Por ejemplo, situaciones relacionadas con la fuerza de seguridad, con el personal policial, por decir algo, habían sido designados en su momento 10 efectivos para el operativo Sol, lo cual para la fuerza con la que contamos nosotros es una cantidad muy importante, y eso se pudo evitar de que se vayan para la costa. Entonces retuvimos esos 10 efectivos con gestiones que hicimos conjuntamente con el Intendente Municipal. Por otra parte, logramos de que vengan 40 efectivos del Grupo GAD a nuestra ciudad, que permanecieron más o menos tres meses, durante todo el verano hemos controlado suficientemente todo lo que es la parte de la costanera, con esa cantidad de efectivos, que incluso se quedaban en nuestra ciudad, se les consiguió alojamiento, se les dio también la comida, o sea, diversos aspectos que son importantes y que fueron en su momento muy útiles para la prevención. Hemos sufrido algunos ilícitos de envergadura que han puesto en riesgo la vida y la integridad física de las personas. Tuvimos, desde que estoy yo, dos robos a mano armada, uno de la familia Jeda y el otro de la Padú. Y hay otro hecho también que ocurrió de la familia Liois. Bueno, esos ilícitos fueron investigados suficientemente por parte de la Comisaría Local, de la ayudantía local, que está el doctor Servarín y con el doctor Zapata. Se han arribado a unos resultados bastante importantes. Se detuvo a una persona, se realizaron varios allanamientos en el Gran Buenos Aires. En todo momento, desde la Secretaría de Seguridad, le hemos dado todo el apoyo que necesitaban, con recursos, con medios, para que viajen, para que permanezcan allá. El personal policial, es digno de destacar que este trabajo fue hecho en todo momento por personal de la policía local. Exacto. O sea... Este trabajo, disculpe que le interrumpa este trabajo, digo, del que usted habla, justamente de estos allanamientos que se realizaron en Buenos Aires, bueno, y en otros lados, se hicieron con personal de nuestra ciudad. O sea, se hizo la investigación con personal de nuestra localidad y con la ayudantía fiscal. Y los fiscales son quienes dirigen la investigación técnicamente, ¿no es cierto? Se hizo toda la investigación desde Salto y los allanamientos se hicieron con personal de Salto también. ¿Y cuál fue el resultado de todo ese trabajo? Bueno, mire, se hicieron allanamientos en Moreno, en Merlo, en Urlingam, se secuestraron diversos efectos, algunos de ellos que habían sido sustraídos, televisores, bueno, dinero inefectivo, se secuestraron armas... Sí, algo de lo que vimos en la conferencia. Es lo que vimos en una conferencia que se hizo oportunamente. Se sigue investigando porque se tiene que establecer quiénes son los otros participantes de esos delitos. Esto no termina acá, por supuesto, porque hay un hecho fundamental que en cada uno de estos hechos los malvivientes aportaban incluso información a la misma familia sobre ellos mismos que seguramente ha sido dada por alguien de acá de Salto. Por lo tanto... Eso es importante, porque se habló en un momento de una especie de persona, de informante, por decirlo de algún modo, que hacía que se generen estos ilícitos o que propiciaba estos ilícitos. Ahora, ¿se pudo descubrir si esto es así? Si realmente hubo un informante, porque no creo que caídos del cielo así azarosamente hayan caído justamente en estos hogares, en estas familias. No, no, seguramente. Seguramente hay alguna persona que está pasando información o que tiene vínculo con estos malvivientes y que es el que le aporta todos los datos necesarios y hace una especie de trabajo de inteligencia. ¿Eso se pudo confirmar? Bueno, eso es algo que se cae de maduro, digamos. Lo que por ahí hasta el momento no se ha descubierto quién es, pero eso se va a tener que descubrir. Totalmente. O sea, hay información que debe estar evaluando la fiscalía y la policía para determinar quién es esta persona. Exacto. Yo creo que eso es de vital importancia que se descubra quién es la persona que estaba entregando estos hechos. Exactamente. Porque es una manera de cortar el hilo, digamos. Exacto. ¿Se da cuenta? Sí, sí. De prevenir, justamente. Sí, prevenir para el futuro, sí. ¿Hay trabajos que se están haciendo justamente de prevención a raíz de todos estos hechos que ha sufrido nuestra ciudad? Sí, sí. Ya desde que tuvimos nosotros el primer ilícito de estas características se fueron tomando diversas medidas. Se realizaron operativos en los accesos de la ciudad, en horarios que fueron cambiando, precisamente porque ya, digamos, teníamos la sospecha de que hay alguien de que está pasando información. Se hacen, los controles son más exhaustivos. Hay un trabajo muy importante que está llevando el área de monitoreo de nuestra ciudad, en la cual ha sido también de vital importancia para el descubrimiento de elementos probatorios que fueron útiles para esta investigación. Por lo tanto, yo creo que lo que hemos logrado es, por un lado, algunas gestiones que han sido útiles, digamos, para ir cerrando este círculo y tratar de que este tipo de hechos no ocurran más en nuestra localidad. Totalmente. Nunca vamos a estar exentos de que pase alguna cosa de esta, pero estamos, digamos, optimizando todos los recursos para volcar la mayor cantidad de personal policial en la calle y más que nada de que trabajen coordinadamente con monitoreo, incluso con el personal de tránsito que está continuamente en la calle. Se sabe que hay aspectos legales que por ahí hay que ir sorteando para llegar a los autores de estos ilícitos y para que se tomen alguna medida. Nosotros hubiésemos preferido que algunos allanamientos se hubiesen practicado con mayor rapidez, pero bueno, hay tiempos que la justicia tiene que no son los que demanda la sociedad, pero que tenemos que acatarlos. Exactamente. Y hablando de acatar y de esto, del trabajo que está haciendo también el personal que trabaja en la calle, como este fin de semana, que se han visto muchos controles, llegamos a estas restricciones que se toman, obviamente, teniendo en cuenta las decisiones provinciales y nacionales. Nuestra ciudad también acató esta orden de aislamiento hasta el 31 de mayo, por lo menos hasta ahora. Queremos que nos diga cómo fueron esos controles que se encontraron cuando salieron a la calle. Porque lo que queremos saber específicamente es si se puede o no circular en nuestra ciudad. Porque vemos que, más allá de que a partir de las 18 horas los comercios cierran y la circulación, por ende, baja, antes de las 18 horas, en el transcurso del día, ¿se puede circular? Nosotros tenemos que partir de la base de que el decreto de necesidad y urgencia tiene una finalidad. La finalidad que tiene es que no circule gente en la calle. O sea, ese es el fin. Ya es un poco reiterativo decirlo, pero está establecido, al menos por los especialistas en el tema de salud, que a mayor circulación, mayor posibilidad de contagio. Estamos ante un virus que ya sabemos que es peligroso, hay mucha gente que se ha muerto por esto, lamentablemente. Por lo tanto, si nosotros apuntamos a la finalidad de ese decreto de necesidad y urgencia, y si tenemos en cuenta la realidad en la cual estamos en curso, tenemos que fácilmente advertir que lo más importante en este momento es que cada uno permanezca en su residencia habitual. O sea, solamente se puede transitar en casos excepcionales o para adquirir los insumos para aprovisionamiento, ya sea para alimentación, por un tema de farmacia o alguna cosa que uno tenga que hacer que no se puede dilatar en el tiempo. Exacto. Pero la finalidad de este decreto es que debemos permanecer en nuestras residencias habituales. Podemos salir, digamos, por una cuestión de esparcimiento solamente en cercanías también de nuestros domicilios. No en los parques y no en la costanera. Sí, o sea, siempre tenemos que ver, a ver, ¿qué se pretende con este decreto? Y lo que se pretende es eso, que no circulemos en la calle. Por lo tanto, si usted está acostumbrado a hacer una actividad física, caminar, bueno, lo tiene que hacer en cercanías de su domicilio, no se pueden realizar tareas grupales, incluso afuera tampoco, o sea, no se puede ir a jugar un partido de fútbol, o se da cuenta. Sí, sí, sí. eso, pero eso lo tenemos que comprender y lo tenemos que internalizar. Es medio complejo, digo, pero... Parece, usted dice, bueno, soy medio reiterativo, pero no importa que sea reiterativo, ¿sabe por qué? porque hoy, por ejemplo, por la mañana, bueno, mientras uno anda en la calle, también, ¿no?, por trabajo, encuentra que no hay una claridad con respecto, por ejemplo, no solamente a la circulación, sino también a que si puedo hacer un paseíto a las 2 de la tarde, o sea, dentro del horario que corresponde, o sea, antes de las 18 horas, si puedo ir a hacer un paseíto, por ejemplo, en auto. Mire, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Acá, esto es muy sencillo. Ahora, si usted no quiere acatar, claro, esa es otra historia. Si todos estamos buscando a la vuelta, a ver qué es lo que podemos hacer y cómo podemos ir corriendo el límite, es otra historia. Pero, básicamente, el decreto de necesidad y urgencia apunta a que permanezcamos en nuestro domicilio y que solo salgamos por una cuestión de aprovisionamiento, de mercadería, de algunos artículos de necesidad. Que son necesarios. Se nos permite salir a hacer alguna actividad dentro de un determinado radio en cercanías de nuestros domicilios, que no haya juntadas de personas. O sea, lo que queremos, lo que pretenden, yo no quiero nada, lo que se pretende es evitar la propagación de este virus. Exacto. O sea, eso es, ahora, si cada uno quiere hacer una excepción para sí mismo, ya entramos en otro terreno. Pero, básicamente, es eso. Se encontró con mucha excepción en el fin de semana. Es claro, es claro. Lo que pasa es que uno también comprende a la gente que quiere salir, estamos acostumbrados a otro ritmo de vida, pero estamos en una circunstancia excepcional, fuera de lo común, entonces, por eso se toman este tipo de medidas. Nos pueden gustar o no, podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo. Hay gente que no está de acuerdo y bueno, pero lamentablemente tenemos que aprender también que hay que cumplir y no hay que dar tantas vueltas con las cosas, porque si no, esto es el cuento de la buena pipa, no se termina más. Claro. Los comerciantes en general están acatando esta medida. Entonces, hay gente que no está yendo a trabajar precisamente por esta medida, ya sean comerciantes u otras actividades que están cumpliendo y resulta que después llega el fin de semana y todo el mundo quiere salir a dar vueltas y a juntarse, que estique el otro afuera porque es el horario permitido. El horario permitido está permitido solamente para las cuestiones de necesidad. Ok. O sea, que más claro que eso no se puede ser. Ahora, si cada uno, y yo puedo hacer esto y yo puedo hacer lo otro, lo más importante es que nos quedemos en casa, que nos quedemos cada cual en su residencia. Exacto. Eso es a lo que apunta, a lo que apunta esta medida. Ahora después, si no queremos cumplir, no cumplimos, pero bueno, ya estamos entrando en otro terreno. Exacto. Y en ese incumplimiento se encontró este fin de semana. lamentablemente, sí, por supuesto, pero lamentablemente nosotros tenemos recargadas las fuerzas de seguridad, la gente de monitoreo, la gente de tránsito que está en la calle, la gente de comercio, porque incluso recorren, ya sea en un patrullero con tránsito, con la policía, ya sea el director de comercio, la secretaria, o sea, tenemos una cantidad de gente que tiene que salir para controlar que se cumpla lo que ya de antemano tenemos que saber que lo tenemos que cumplir. Entonces, por ahí uno, yo no quiero ser reiterativo, pero bueno, si tenemos esto y tenemos que cumplirlo, a ver, por una vez, vamos a ver si podemos hacer un esfuerzo. se sabe que hay circunstancias, que hay problemas económicos, pero salir por salir solamente para distraernos, bueno, vamos a estar en un momento y en cercanía de nuestro domicilio que precisamente este decreto permite eso. Pero siempre queremos avanzar un poquito más y vamos corriendo los límites hasta que la normativa que se implementó carece de toda eficacia después. Exacto, Exacto, bueno, secretario, también con respecto a esto, que hablamos de la costanera o de los lugares que, digo, lugares abiertos o parques, ¿encontraron gente y tuvieron que hacer algún tipo de control allí este fin de semana? Sí, sí, estamos, se hicieron controles y en un primer momento hay una tarea de disuasión para que se comprenda todo esto que yo ahora estoy manifestando, para que se comprenda y para que la gente vaya entrando en razones y se vaya quedando en su casa porque si no todo el esfuerzo que están realizando personas que por estas medidas no están yendo a trabajar, que se resiente su economía, todo ese esfuerzo se viene abajo porque queremos salir de una vuelta el fin de semana o porque queremos juntarnos o por una cosa. ¿Y la gente lo acepta bien cuando ustedes, digo, cuando ustedes los funcionarios se acercan y les piden que si se pueden retirar del lugar o si pueden volver a sus domicilios porque ustedes ven que están solamente... En general se acepta, hay de todo, hay gente que protesta, hay gente que no está de acuerdo, hay gente que dice si por qué tal cosa así y tal otra no. Claro. Bueno, pero siempre nos vamos a encontrar con eso. La recomendación que nosotros le damos al personal que está en la calle es que sean educados, que sean correctos, que tengan paciencia porque también hay que comprender que la gente está sensible y que son medidas que en realidad no nos gusta a nadie. A mí tampoco me gusta estar confinado en mi domicilio, guarda. Pero también comprendo que si alguien tomó esta medida, las autoridades, no ha sido por un capricho, que se levantaron y dijeron bueno, voy a ver qué hago, a ver si dejo a la gente sin trabajar. No, bueno, son medidas que están tomadas en una circunstancia extrema que afectan nuestras libertades pero que deben comprenderse porque hay un interés superior, ni más ni menos, que la salud o la vida de las personas. Exacto. Bueno, con respecto a los, seguimos en la línea de los controles, no, en un momento se habían realizado en nuestra ciudad controles en las entradas, sí, de nuestra ciudad y, bueno, y se registraba un poco quién entraba, quién salía, ahora eso no se está aplicando, ¿verdad? Mire, hemos hecho algunos controles en los accesos pero los hacemos esporádicamente, anda muy poca gente circulando por la ruta, o sea, es poco el movimiento y lo que hemos notado de los controles que llevamos a cabo es que es gente digamos que está, cuyo tránsito está permitido porque son cuestiones esenciales o transportan mercadería, bueno, situaciones de esa característica, no hemos notado gente que se traslada de una localidad a otra por una cuestión banal, ¿se da cuenta? Sí, sí, exacto. Bueno, ¿usted cree que este confinamiento se va a terminar el 31 o espera por lo menos que se termine el 31 para volver a la fase 3 que es de la que nosotros podemos hablar como ciudad? Mire, yo espero que se termine como esperamos todos porque, bueno, le repito, a mí tampoco me gusta quedarme encerrado, ¿no? Pero todo va a depender de cómo evolucione la situación sanitaria. Si esto no mejora, bueno, no sé qué medida tomarán las autoridades. Desde mi función no tengo más que tratar de organizar y coordinar todos los elementos, las fuerzas de seguridad y todos los otros elementos que dependen directamente de mí y del área municipal como tránsito, monitoreo y eso para que cualquier medida que se dicte para que llevar a cabo todas las tareas necesarias para que se cumplan. Exacto, exacto. Bueno, Alberto De Kunta, secretario de Seguridad, la verdad que le súper agradecemos que esté con nosotros en este mediodía para aclarar un poco eso, ¿no? Porque obviamente nos encontramos con que mucha gente está circulando y, bueno, es difícil tal vez controlar que hayan salido por hacer un mandado importante, pero bueno, en principio siempre se apela a la responsabilidad de cada uno, ¿verdad? Sí, mire, la responsabilidad ciudadana, la responsabilidad individual y creo que es momento, en estos momentos precisamente, es cuando tenemos que poner en evidencia de que estamos a la altura de la circunstancia y de que si nos tenemos que restringir en algún aspecto somos capaces de hacerlo en bien de nosotros mismos y en bien de la comunidad. y que se entiende perfectamente obvio y que la gente tal vez esté cansada y que también muchos necesitan trabajar. Sí, totalmente, sí, 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 eso es comprensible, sí, totalmente comprensible. Bueno, Secretario de Seguridad, la verdad que le súper agradecemos como decía que esté con nosotros en este mediodía de Canal 6 y bueno, que era, nos parecía muy importante su palabra, digo, como autoridad y sobre todo para llevar un poco de, no sé si de tranquilidad pero de claridad con respecto a estas medidas. si bien usted dice, bueno, soy reiterativo pero bueno, a veces hay que serlo para poder entender y para poder realmente tener en cuenta estas medidas por lo menos hasta el 31 de mayo justamente como decía el Secretario de Seguridad para volver a nuestra fase 3 y como siempre digo yo avanzar a la fase 4 que realmente era mucho más cómoda obviamente. Así que bueno, Alberto, muchísimas gracias, que tenga buen día. No, gracias a ustedes.